Aún recuerdo esa noche cuando entré al bar Y a mí bailando A primera vista supe que era especial Y me debo suspirando Para mi suerte se sienta a mi lado Y con su aroma me fui embriagando Nos pasamos la noche charlando Y con su amor yo me fui enamorando Eres un amor que me llegó A un mundo lleno de pasión Eres un amor que me volvió La esperanza blanca que me robó Fue su amor quien me inspiró A creer de nuevo en el amor Fue su amor Fue su amor quien me enamoró Después de un año regresamos a ese mismo bar Y le pedí su mano Y sin duda alguna ella aceptó estar Para siempre a mi lado Y quien la mira vestida de blanco Y poniendo su amor en mis manos Me le acerco y le seco su llanto Ella subiendo me dice mi amor Fue su amor Fue su amor quien me enamoró La potencia, la potencia, la potencia La potencia, la potencia Se llama BAMBO Otra vez BAMBO Otra vez BAMBO Y si te gusta Vénate y baila, vénate y baila Y a la nena le gusta, y a la nena le gusta La potencia musical Que me enamoró Creció la pasión Su amor me llenó Me cautivó Que me enamoró Fue su amor